Los saluda César Ortiz Anderson, Presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana, APROCEC. Hoy día quiero hablar sobre la importancia de la seguridad ciudadana y la propuesta que están haciendo hoy día los diversos candidatos a la Presidencia de la República. Los políticos deben comprender que un plan de gobierno no son solamente enunciados o buenas intenciones. Se debe plantear una política de Estado que sea coherente, que sea viable. Los políticos solo dicen el qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, cuánto costará esa propuesta y qué equipo de trabajo los va a acompañar, casi nunca lo dicen. Esta vez tienen que decirlo. Y eso tiene que pesar sobre la elección del candidato que dé mayor información sobre cómo va a manejar la problemática de inseguridad ciudadana. Obviamente el tema de salud hoy día por la pandemia es más que importante. También tendrá que decirlo, la reactivación económica, cómo lo hará, cuáles son esas propuestas, el tema de educación, en fin, hay muchos temas. Pero en mi tema de seguridad ciudadana se debe plantear realmente qué es lo que van a hacer, cuántos ejes van a proponer, qué diseños, estrategias y planes van a desarrollar. Ahora, es importante que ustedes analicen lo que nos está pasando en nuestro día a día. ¿Cuál es el riesgo que hoy día tienen ustedes de ser la próxima víctima de este abanico de delitos que se da no solamente en la ciudad capital, en las principales ciudades del país? Así que ya lo sabe, nosotros somos los que vamos a sentar en palacio de gobierno al próximo presidente de la república. Sin duda habrá segunda vuelta y eso servirá para que los dos que queden tengan obligatoriamente que hacer propuestas en concreto en todos los temas que hemos conversado. Yo agradezco a la Gaceta Ucayalina por este tiempo que me ha dado para dirigirme a todos sus televidentes. Muchas gracias.